Rápido en decirles papi que esta moto está una chica, uff, parces, la sacó de Yamaha del estadio, esto si es una super motota, miren ese diseño, miren ese porte que tiene, uff, brutal esta 150, esta si vale la pena esperar, pero el problema es ese, cuando nos llegará a Colombia, no, pero esta versión 4.0 señores, FZS, versión 4.0, brutal, que cambios le veo a la motocicleta, la parte de la paro la cambia, veo de que cuenta con ABS doble canal y que también la parte del tablero, es diferente, uff, pero esta brutal, pero de que nos va a llegar muy cargada de precio, porque hay que irán barra, pero excelente maquina, uff, la sacaron Yamaha, bien por esa